Inconformes quedaron algunos Nayaritas en el concierto de Camila en la inauguración de la Feria Nayarit 2012 Y es que además de la hora de retraso, el ingreso al concierto fue una travesía para muchos Pues igual lo que no me gustó fue el aglomeramiento en la entrada Pero la espera valió la pena, ya que Camila se entregó a sus fans Aunque hubo quienes empezaron a retirar antes de que acabara el concierto La gran mayoría quedó satisfecha con la presentación de este exitoso grupo Andrés Olivares, ¡qué página!